¿Qué es Pigni Culturoso? Pigni Culturoso nació porque Karen Cheon, arroba mis aceras, tenía un problema enorme. Ella no podía ir caminando desde donde vivía hasta el co-working que tenemos en Bellavista sin encontrarse con un montón de irregularidades en el espacio público. El espacio público es aquel espacio que puede estar cualquier persona, una plaza, una acera, un parque o hasta edificios de ministerios o museos, son totalmente abiertos a todos. Empezamos a pensar cómo hacemos que la gente se preocupe por el espacio público y cómo visibilizamos todo este problema que tenemos los peatones en el espacio público, que no es mucho. Que los carros se suban, las aceras viejas, pequeñas. Cualquier comercio lo utiliza, las personas que venden ilegalmente. Básicamente basura también, mucha basura, o que simplemente se deje descuidado. Esos son los problemas principales que hemos visto. Decimos, hey, ¿por qué no hacemos un picnic? Algo donde la gente puede compartir, puede disfrutar un espacio. Ahí nace el Pigni Culturoso en agosto del 2017. Me parece que es una iniciativa que todos tenemos que apoyar. La ciudad es de los autos, no de la gente. Y eso tiene que cambiar, porque la ciudad no es amigable con los que vivimos en ella. Tenemos que hacerla más amigable, que te puedas sentir más agradable visitarla, caminarla. Lo hacemos una vez al mes, ahora tenemos un picnic culturoso en el espacio público y tenemos un picnic culturoso de ciudad, que es un conversatorio para hablar de temas de la ciudad y cultura ciudadana. Bueno, mi mensaje es que cuiden el espacio público y también exíjanlo, porque el espacio público es el lugar a donde nace la cultura. O sea, sin espacio público no hay cultura ciudadana, casi que no hay ciudad, porque si no hay lugares a donde encontrarse, entonces no tenemos cómo construir la ciudad que queremos y no somos parte de nada. Entonces, cuiden los espacios públicos y úsenlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!